El día empieza a nacer El día empieza a nacer Mi sueño va a entrenecer, la pata de esperabilidad Aguantando la presión, y la paciencia, y la pata de esperabilidad Aguantando la presión, y la pata de esperabilidad Mi sueño va a envejecer A la desesperabilidad Aguantando la presión Y la paciencia Que llega a la luz de tu sangre En el mundo regula porquería No es suficiente a la luz de tu vida Yo te voy No es suficiente a la luz de tu sangre